En este momento nos estamos solidarizando con nuestros hermanos de la meseta de Juanacatlán que fueron afectados por las heladas ocasionadas debido a las bajas temperaturas que se presentaron en esta zona. En este momento estamos atendiendo de manera personal especialmente a los grupos más vulnerables como son los niños, gente de la tercera edad y las mujeres embarazadas. Hoy, a escasas horas de que se presentó la contingencia esquematológica, dimos a estar cerca de ellos, a entregarles un poquito de apoyo como son cobijas, los planetas y atendiendo cada una de las cuestiones y necesidades que nos están requiriendo. Aprovecho para hacer un exorgo a quienes nos están escuchando para que nos sumemos todos en apoyar este núcleo de la población que hoy requiere nuestra urgente atención. De mi parte, en las próximas horas seguiré tocando puertas ante las instancias correspondientes para gestionar más apoyos y seguiremos monitoreando y estando atentos y alertas en este nuestro municipio de Jala al que tanto queremos. ¡Gracias!